ahora hacemos los ojitos para hacer el ojito hacemos un anillo mágico con seis puntos bajos aseguramos este punto no se cuenta ahora sí 1 2 3 4 5 y 6 este último punto lo cerramos con el color turquesa ahora cerramos el anillo bueno vuelta 2 tenemos 6 puntos vamos a utilizar ya utilizamos un punto 2 los 2 puntos del medio con aumentos 2 puntos en un solo punto 1 ahora la próxima 1 2 puntos en el mismo punto ahí arriba ya tenemos y terminamos con 2 puntos bajos 1 y 2 este punto no lo cerramos ya que vamos a tomar el hilo blanco con lo cual hacemos lo mismo 2 puntos bajos y 2 aumentos ahí ya está 1 2 acá ya vamos a hacer 3 puntos blancos 3 puntos blancos y 2 aumentos y terminamos con 3 puntos bajos y terminamos con 3 puntos bajos ahí está ya terminamos sobramos sobramos hebra largo para coser el ojito y también hacer el brillo del ojito con este mismo hilo con este mismo hilo también vamos a sobrar el hilo negro que necesitamos los que los que y las que van a hacer la conejita bueno así hacen el conejo no necesita pestañas largas esto también lo vamos a cortar bueno ahora sí ahí está el ojito van a coserla de esta forma esto arriba y esto abajo para hacerlas las pestañas van a tomar el van a sacar la aguja por el color turquesa y hacia arriba un punto para la segunda pestaña un poquito más abajo y a la fila siguiente eso es y con este color blanco van a coser punto por punto a la cabecita luego terminan con un punto para darle brillo al ojito eso es todo para el conejo de nuestros tiernos conejitos ahora les voy a enseñar o mostrar las pestañas vean de esta forma ya les dije que tiene que estar cosida de esta forma en uno, dos, tres vueltas va a entrar justo el ojito y al terminar de coser lo aseguran con punto doble esta chispita o este brillo lo cual hace mucho para el ojito y luego sacan el hilo negro que sobramos por el color turquesa y en este punto suben un punto ahí lo meten la aguja vuelven a sacar por un poquito más abajo y en la segunda vuelta eso es todo amigas y amigos para el ojito de nuestros conejitos con eso terminamos a estos tiernos conejitos que